La justicia ordenó revisar las comunicaciones telefónicas entre Fabiola Yáñez y el ex presidente Alberto Fernández en el marco de las denuncias por violencia de género que hizo la ex primera dama. El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy conocer las llamadas entrantes pero también las salientes que se realizaron el ex presidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yáñez quien lo denunció por violencia de género. La medida judicial abarca el periodo entre el principio del año 2016 hasta el final del año pasado, el 2023. El juez además rechazó hacer una inspección judicial en la Quinta de Olivos. Por su parte, el diputado nacional de Unión por la Patria, Leandro Santoro, se refirió a la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández y aseguró que nunca le hicieron una mención sobre la situación que estaba atravesando la primera dama. Nunca en la vida me imaginé que podía estar pasando por lo que pasó Fabiola. Uno ve los chats que son de dos años de antigüedad guardados en el celular de una persona que era impensable que los iba a hacer trascender, entonces no tiene más que obviamente creerle y ponerse al lado de la víctima. Nunca nadie me hizo un comentario ni una referencia elíptica sobre la posibilidad. Así que bueno, lo vivo con mucha tristeza, con mucho dolor, porque además esto pone en un lugar de mierda a todas las personas y a las mujeres en particular que están siendo víctimas de violencia de género ahora y al progresismo o al campo nacional y popular lo pone en una situación muy incómoda de tener que tratar de reinventarse porque obviamente que uno de los principales voceros de la agenda feminista se lo descubra en esta circunstancia, te pone en un lugar horrible. Quien también opinó sobre estas denuncias que tienen que ver con violencia de género es la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Lo de Alberto Fernández es el fin de una película conocida. Violencia, corrupción, el peor presidente de la Argentina. Yo recuerdo siempre que yo denuncié la corrupción de Alberto Fernández en el vacunatorio de no haber traído las vacunas Pfizer a la Argentina. Me hizo una demanda de 100 millones de pesos que aún está abierta. Espero que, ya el país lo sabía, pero espero que se den cuenta lo que ha sido Alberto Fernández. Luego de la publicación del video con Alberto Fernández en el despacho presidencial, Tamara Petinato rompió el silencio. Lo hizo en su ciclo del canal de streaming Blender y es la primera aparición luego de un comunicado que escribió en sus redes sociales en el que aseguró ser víctima de una campaña. Tamara comenzó su descargo ante más de 10.000 espectadores y allí dio cuenta de todas las especulaciones que se manejaron durante esta semana después de conocerse el video. Sin hacer una referencia directa al expresidente de la Nación, Alberto Fernández, Petinato dijo, corrieron el foco de lo relevante y me piden explicaciones a mí. Hay un solo villano y no soy yo. Corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género. Mezclaron todo, sacaron el foco de esa denuncia, me pusieron a mí en tapas de diarios, hablando de esa denuncia, ponían mi video, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá lo serio y lo importante es esa denuncia y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima y no tiene nada que ver este video. Este video es un chisme, un chisme rosa, se le decía antes. Corrieron el foco de lo importante, me piden explicaciones a mí. Cuando no soy la persona que tiene que explicar, yo me quedé a un almuerzo que me invitó el único que te puede invitar. Entré con cuatro personas más, no entré en un baúl. No voy a explicar cada una de las cosas que dije en esa lista porque todas las que nombré para empezar son mentiras. No tengo más nada que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes, en un comunicado. Pueden ir a ver ahí lo que expliqué. También pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente basándose en lo que ven en los medios de comunicación porque la gente escucha y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo. ¡Gracias!